Hola gente, ¿cómo están? Buenas noches, te saluda como siempre su amiga y espiritual Eva Moreno, la bruja del mundo, obviamente, despeinadonas, cansadonas, estamos haciendo muchos, muchos trabajos, hoy en este día estamos haciendo un trabajo muy fuerte para destruir a una persona, para destruir a una persona que se lo merece, usualmente no destruimos a la gente lo pendejo, buscamos ayudar a las personas que han sido dañadas, que están sufriendo, a las cuales las han hecho daño y pues bueno, hoy nos tocó hacer un trabajo de destrucción total, así que mis amigos, aquí como pueden ver, ya tenemos todo preparado para hacer este trabajo fuerte y maravilloso, aquí pueden ver, tenemos carne de puerco ya echándose a perder, hasta por ahí andan unos gusanitos, por ahí salen unos gusanitos, tenemos un muñeco que representa el cuerpo, el alma y el espíritu de la persona que vamos a destruir y tenemos los elementos que nos van a ayudar a hacer este magnífico trabajo. Para empezar amigos, vamos a mostrarles que ya estos muñecos ya fueron ritualizados, velados y preparados, tienen el nombre escrito por el lado de la persona a la que vamos a dañar, a la que vamos a destruir, ¿por qué? Porque se lo merece, porque es una persona que ha causado mucho daño, que ha hecho sufrir mucho y huele horrible esto, pero es parte del trabajo, es parte de hacer nuestro trabajito para destruir a esta persona porque se lo merece. Así que dentro de nuestro preparado vamos a colocar el muñeco que representa el cuerpo, el alma y el espíritu de esta mujer, de esta persona, de esta persona que ha causado mucho, mucho, mucho daño, que ha hecho sufrir mucho a una persona, ha hecho sufrir mucho a una familia entera, a una mujer que no se lo merece. Así que, bueno, por eso es que decidimos hacer este trabajo para destruir la destrucción total. Una destrucción total, señores y señores, se hace con carne de puerco. La carne de puerco es lo más pesado que te puedes encontrar a la hora de hacer brujería. Vamos a hacer que se le pudra la vida. Tenemos nuestra sal negra que preparamos nosotros mismos aquí, porque sal negra por ahí venden en todas partes, pero esta sal preparada por nosotros mismos, hecha por nuestra propia mano o nuestros propios ingredientes, secretos que tenemos por ahí. Tenemos tierra, tierra de siete tumbas diferentes de gente que falleció de manera, pues, desgraciadamente, de manera mala, de manera en el tiempo que no era su tiempo. También esta sal negra, digo, esa tierra de siete panteones lleva, pues, muchos preparados por ahí, tenemos lo más especial. Esto que están viendo aquí, señores y señores, es polvo de muerto. El polvo de muerto lo trabajamos al cien por ciento para que esto le dé vida a nuestro trabajo. Aquí, en este momento, estamos dañando, cerrando las puertas de la vida de esta persona por el poder de Dios, del universo, de la grandísima muerte. También les quiero mostrar, este es el aceite negro destructor preparado por uno mismo, el que uno hace. Porque si vas y compras el de la tienda, les voy a mostrar, este es el de la tienda, esto es lo que se venden en la tienda, esto no sirve para nada. Vean, les voy a poner aquí un poquitito para que ustedes puedan ver. Ni siquiera es, se ve oscuro, entonces, ¿cómo va a ser el negro destructor? Este es el aceite que venden en la tienda. Así que, todo lo que hace, ya vamos viendo aquí, es hecho por la, preparado por mí para que funcione. Este no sirve, este que tenemos nosotros aquí, vean nada más lo oscuro, lo negro. Este es el negro destructor al 100% que va a venir a destruir de la vida a esta perra. ¿Por qué? Porque se lo merece, porque ella misma se lo buscó, porque ella misma así quiso que le fuera. No quiso alejarte, quiso seguir haciendo daño, causándole daño a esta persona. Y por eso, hoy en este día, la estamos destruyendo como se lo merece la desgraciada. Por el poder de la oscuridad, de la noche, de los seres de ultratumbo en este día, en este instante. Oscurezco tu vida para que se pudra tu destino, no tengas paz y tranquilidad. Para que en este momento, en tu vida y en tu cuerpo, empiece a llegar lo oscuro. La tristeza, la soledad, el desamor. Todo lo más asquerosamente triste y oscuro en tu vida te va a llegar. Todo se va a oscurecer y así, como esta carne se va pudriendo, así se va a ir pudriendo tu vida, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. A partir de hoy, tendrás las peores pesadillas. Tu cuerpo se va a ir pudriendo por dentro. Todas las enfermedades te van a ir llegando. Porque así lo estamos pidiendo. Esto que ven ustedes aquí, señores y señoras, es sal de siete cantinas. Sal de siete cantinas en la cual vamos a cubrir nuestra carne para que dure un poquito más en echarse a perder. ¿Por qué? Porque queremos que sufra. Queremos que esta mujer sufra paso a paso, poco a poquito, que sufra de enfermedades, que no pueda tener sexo, que nadie la quiera, que donde quiera que vaya, la gente no la soporte, que pelee con todo el mundo, que nadie quiera estar a su lado, que la amante la deje, le agarre odio, que su carne se empiece a podrir. Por lo mismo, se va a empezar a hinchar como sapo, se le va a poner la cara llena de espinillas, llena de granos, se le va a cerrar el hocico. Va, señores y señores, va a haber un cambio de la noche a la mañana en ella. Si ella la agonita, pues va a empezar a cambiar. Ya aquí, como pueden ver, ya la tenemos velando, nuestros materiales, ya todo estaba velado. Tenemos ya nuestro platito que ya estaba preparado para hacer nuestro trabajo. Y esto nos va a servir, señores y señores, de tumba, para enterrar a esta desgraciada. En este día, en esta hora, en este instante, vamos a enterrarla. Vamos a meterla aquí para que aquí quede enterrada por siempre y no puedas salir de la oscuridad a la que la estamos metiendo. A partir de este día, de esta hora, en este instante, maldita mujer, maldita estarás por siempre. No tendrás paz y tranquilidad. A partir de este día, de esta hora, en este instante, todo lo malo, lo negro te va a alcanzar. Paz, tranquilidad, no habrá en tu vida. Y a partir de este momento, tu salud se irá deshaciendo poco a poco. Vamos a echarle hierbas, hierbas agrias para que se le amargue la vida, no tenga paz y tranquilidad. Todo lo negativo le va a llegar a la maldita. Todo lo malo le va a ir, la va a alcanzar y la oscuridad la va a penetrar. No va a generar un poquito de paz y de tranquilidad. Volvemos a utilizar nuestro polvo de muertos, señores y señoras. Estos son los trabajos que ustedes deben de pensarla muy bien, porque una vez que se empieza uno de estos trabajos, no se puede parar. Uno de estos trabajos son permanentes, no se paran, no se... Ah, ya me dio lástima, ya la vi que anda malita, porque sí me ha tocado que después de que vienen a pedir ese tipo de trabajos, luego, ay, es que ya me dio lástima. A ver que ya siempre mejor no, porque pobrecita, ya me dio mucha lástima. Ya la vi que anda enferma, ya la vi que anda mal. Por el poder de la oscuridad en este día, en este instante, atravieso tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, llego hasta tu ser, hasta los más... Grande de tu ser para destruirte, maldita mujer. La oscuridad te va a llegar por maldita, porque a ti no te importó destruir una familia, no te causó, no te importó dejarle de hacer una mujer llorar, dejar unos hijos sin padre, pues así a ella tampoco no le va a importar tu sufrimiento. A partir de hoy, de este día, de este instante, aquí quedas atrapada, maldita. No tendrás paz ni tranquilidad, porque así lo estamos invocando. Invocamos a los seres del bajo astral que se hagan presentes a comerse la salud, la paz, la tranquilidad y la felicidad de esta desgraciada mujer para que jamás pueda ser feliz. Por el poder del universo, de la cantísima muerte negra, de los seres del bajo astral, de todos esos seres descarnados que andan vagando porque les tocó una muerte violenta y no era su tiempo, los invocamos que se hagan presentes para que vengan a destruir a esta mujer. La oscuridad la abrace a partir de este día, no tenga paz ni tranquilidad y sienta que se está quemando por dentro. La oscuridad te va a alcanzar, maldita, la oscuridad te va a llegar. Enfócate aquí para que puedan ver bien, enfócate aquí, enfócate, enfócate, enfócate muy bien para que vean lo que estamos haciendo. La oscuridad te va a alcanzar, maldita mujer, y no vas a tener paz ni tranquilidad. Así sea, así se haga, así será por el poder de Dios, del universo de los cuatro elementos. Así, así, así será donde están los cerillos. Así será no tener paz ni tranquilidad hasta que no paguen todo el daño que has hecho. Si quieres, apaga un poquito la luz para que puedan ver la gente cómo estamos trabajando, lo que estamos haciendo en este día. Vean cómo vamos a quemar, a hacer que esta desgraciada pague el daño que ha hecho. En este momento vas a sentir que se está quemando, que se está ardiendo por dentro, que las llamas. Oigan, oigan nada más cómo ya empezó a generar la energía. A partir de este momento, maldita mujer, en llamas estarás. Tranquilidad y paz no podrás tener porque no te la vamos a dar. Sentirás que te estás quemando, perra desgraciada, infeliz por el daño que causaste. Todo el daño que causaste lo vas a tener que pagar. Enfócate muy bien ahí para que vean. Y vamos a echar aún más de nuestro aceite destructor para que siga oscureciéndole la vida a esta desgraciada mujer. Que así sea, así se haga, así será. Por el poder de Dios del universo, la maldita muerte en este día, en este instante. Abrimos un portal para conectar con el ultramundo y para que vengan a castigarte por perros. Para que pagues y sufras, maldita mujer, por todo el daño que has causado. Jamás podrás ser feliz, jamás podrás estar en paz y tranquila. Jamás de los jamás podrás tener felicidad porque no lo mereces, porque eres una perra. En este día, oh espíritus del bajo astral, yo os invoco para que se hagan presentes y vengan a destruir la felicidad, la salud de esta maldita mujer. Que no puedas ser feliz, que no puedas tener paz ni tranquilidad. Así sea, así se haga, así será. Y tú también puedes destruir a todos tus enemigos, que se quemen en vida, que se ardan en los infiernos, que no tengan paz ni tranquilidad. Que se les aleje los amores, el dinero, la salud, la suerte, las amistades. Que vivan en el infierno aquí en la tierra. No permitas que se burlen de ti. No permitas que esa perra te robe a tu hombre. No permitas que ese desgraciado se lleve a tu mujer. No permitas que la pinche de tu suegra te esté destruyendo tu matrimonio. Destruye a todo aquel que te haga daño. Destruye y que paguen todo el daño que te han hecho. Destruyelos, que sufran los malditos. Así sea, así se haga, así será. Ya sabes los números para contactarme para que tengas la venganza que tú quieres. Son los de siempre. 316-285. No, no es cierto, no es cierto. Mentira, mentira, mentira. Los números para contactarme. 316-305-76-16. Y el número de México, señores, señoras. El número de México para que me contactes es el más 52-1-871-316-4476. No dejes que se burlen de ti. Haz que paguen todo el daño que te han hecho. Llama ya.